Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy les voy a compartir un menú nutritivo, van a ver qué rico. Si hacen clic en la i, les aparecen las ligas de cada uno de los video recetas de estos que les estoy mencionando y que ven en las fotos. Primero que nada, esta pechuga de pollo con germinado de alfalfa. En segundo lugar, esta quinoa con vegetales. Y por último, un agua de tomatillo, que si no la han probado, por favor, no dejen de hacerla. Sabe deliciosa. Gracias, disfruten, hasta la próxima.